Las aventuras de Ladybug Hoy presentamos... Bienvenidos a mi guarida secreta Sé que soy una super heroína, pero me gusta compartir mi emocionante vida con mis fans Hoy mi amiga Ladybug vino a pedirme un consejo Admiro tanto a Queen Bee Me ha enseñado lo que es una super heroína Y siempre arregla los desastres que Capnoa y yo provocamos Ay, por favor, tú harías lo mismo por mí Cacha, tú nunca harías un desastre Es cierto Oye, esa no es Ladybug, eres todo Chloe Claro que es la Ladybug real Pero Chloe, ¿podrías decirme por qué decidiste hacer la tarea hablando sobre ti? Digo, ¿sobre Queen Bee? Nuestra tarea era hablar de una persona importante para la historia francesa Y yo salvé Francia Incluso Ladybug lo dijo Queen Bee nos hace ser más fuertes Realmente es milagrosa Chloe, es obvio que te disfrazaste de Ladybug Ni siquiera te molestaste en cambiar tu color de cabello Ella, es que ella se tiñó el cabello para parecerse a mí Son un montón de perdedores Excepto tú y Yuen Bu Nadie aquí merece ver el resto de mi documental Ay, qué lástima Te vi riendo con esos tontos Estás despedida No puede ser, traicioné a mi mejor amiga No podías evitar reírte Sabrina Esto de ser heroína se le subió a la cabeza Fuiste tú quien paralizó al conductor del metro, ¿cierto? Usaste tu poder para crear esta situación Ella no fue la heroína Fue un Cat Noir Ladybug Tuviste superpoderes por solo 5 minutos y te saliste de control Quizá no merecemos ver tu documental Pero tú no mereces ser una super heroína ¿Qué? Vas a pagar por tus comentarios insultantes, Dupain Chang Estudiantes, por favor, tranquilos ¡Esto es ridículo! Chloe, la clase no ha terminado Todos son ridículos ¡Totalmente ridículos! Ay, en serio, nunca va a cambiar Por el poder que me conviene Ahora los declaro marido y mujer Felicidades, ya se casaron largo ¡Santo cielo! ¿Qué está pasando, mi linda dulce ludo? Exijo que cierres la escuela Y yo quiero que destierres a Marinette Dupain Chang de París Ese monstruo hirió los sentimientos de la nena Dijo que todos mis compañeros me insultaran ¡Que paguen! Pero no puedo Digo, podría cerrar la escuela unos días, una semana, máximo No es suficiente ¡Ciérralo para siempre! Pero eso es imposible, Chloe Te quiero, pero esta vez me estás pidiendo demasiado Yo solo soy el alcalde ¡Exacto! ¿De qué sirve esta estúpida banda Si no puedes usar tu poder? ¡Esto es ridículo! ¡Totalmente ridículo! Eres superior que tus compañeros Quizá te cambiemos de escuela ¿Cambiar de escuela? Ah, olvídalo Vamos a cambiarte de ciudad Eso es, nos vamos a Nueva York ¡Pero! ¡Esperen! No olvides mis zapatos, chubulant, John Mark Claro, muy bien No puedo ser alcalde de París Si vivimos en Nueva York Está muy lejos ¿Qué tal si vivimos más cerca en Versalles, por ejemplo? No creo que eso haga una mínima diferencia De todos modos, no tienes poder No solo eres incapaz de resolver un problema simple para tu hija Además, te niegas a venir con nosotras No, 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 no Para nada Yo... Mira esto, cariño Es para ti ¿Qué es? Es diminuto Sí, pero es muy, muy, muy costosa Es una funda para celular con diamantes Segura que no prefieres quedarte aquí ¡No quiero esa cosa! ¿Qué clase de papi eres Si no puedes conseguirme lo que quiero? Pero... Pero... ¿Qué más puedo hacer? Un hombre poderoso sintiendo impotencia como padre Siento emociones muy negativas saliendo de su interior Vuela mi pequeño Akuma Y maleficialo ¡Maledictador! Yo soy Hawk Moth ¿Tu esposa e hija te creen débil e inútil? Bueno, yo te daré el poder absoluto Todo lo que declare sucederá Por el poder que me confiere Yo triunfaré como male dictador ¡Hola, perdedores! Me voy a Nueva York con mi mamá Los dejaré a todos atrás A su patética escuelita Y su patética ciudad ¡Aguá! ¿Chloe se va? ¿Para siempre? Parece que sí Sí ¡Aguá! 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 Si Chloe cerca de este lugar París tendrá menos emociones negativas ¡Y menos acumizaciones! ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos celebrando? ¡Chloe se va! ¡Se mudará a Nueva York! ¿Chloe se fue? ¿Para siempre? ¡Sí! ¿No es genial? Ah, no Creo que es terrible No sé cómo pueden celebrar algo así Pero Chloe es mala y grosera con todos Era totalmente inservible Nadie es inservible Ni siquiera Chloe Cuando era pequeño Y no me dejaban salir Era mi única amiga Ay, bueno, pero... ¡Arrayos! Se fue enojada Y estaba triste Yo no celebro eso Lo siento mucho, Edwin Por el poder que me confiere Les ordeno aterrizar ¿Esto no es el aeropuerto? ¿Qué significa esto? Chloe ¡Hija mía! ¡No irás a Nueva York! ¡Te quedarás aquí! ¿Papi? Ya lo verás Tengo el poder de cerrar esa escuela Y desterrar a todos los estudiantes Que fueron malos contigo ¡Ven conmigo! ¿En serio? Pero eso es excelente Andrés Ser akumatizado Como toda la chusma De esta ciudad No te hace ser cool Ni buen padre En realidad Por el poder que me confiere Declaro que te dedicarás A esta familia Y te quedarás en París Conmigo Y con Chloe Vamos a llegar tarde Ay, sí Mi esposo amado Estaré feliz de quedarme aquí Justo cuando pensé Que todo se arreglaría Gloria Ladybug Para salir de esta ridícula situación Bien hecho, Chloe Ahora solo tienes que ¡Qué peste! Vamos Eres una heroína ¡Tú puedes hacerlo! Chloe, cariño ¿Por qué no vienes? ¿A dónde fue? No te preocupes Pese que la encontraremos Maledictador Si quieres encontrar a tu hija Primero debes causar caos en París Empieza en la escuela Ella volverá por su voluntad Buena idea Le voy a mostrar a esos salvajes Lo que pasa cuando son irrespetuosos Con mi hija ¡Sí! Mira, amiga Si Aiden está triste No significa que tú debes estarlo Sí, pero creo que hace rato Yo fui muy dura con ella Y si Aiden tiene razón Y Chloe es más que una malcriada ¿Qué otra cosa podría ser? Super malcriada, quizá Por el poder que me confiere ¡Declaro a esta escuela como zona de demolición! Niños ¡Destruyemos este lugar! Bien Ahora ¿Dónde está esa marinette Tupain Chang? Tengo una declaración especial Solo para ella Parece que Chloe creó Una última víctima Antes de irse de París Sí Y tengo un poco de culpa ¡Sí! ¡Dice mapa! ¡Sí! ¿Dónde está esa marinette? Oye ¿Tienes permiso para demoler esta escuela? No necesito permisos, soy maleditador, el todopoderoso superalcalde de París, y esta es mi ciudad. París es nuestra ciudad, y nos pertenece a todos. Por el poder que me confiere, declaro que sus miráculos son mi propiedad. Tenemos que impugnarlo y dejarlo sin poder. La goma debe estar grabando. ¡Amuletor encantado! ¿Un návaco? Mientras tú lo descifras, me encargaré de maledictador. ¡Por supuesto! ¡Kat Noa espera! ¡Katacliss! ¡Por el poder que me confíes! ¡Declaro que seas un gato! ¡Ay, no! ¡Oh, qué lindura! ¡Venga, gatito! ¡Quítale el Miraculous a Kat Noa! ¡Kat Noa! ¡El gatito tiene garras! ¡Espera, Kat Noa! ¡Ahora vuelvo! ¡Déjala ahí! Volverá para intentar salvar al gatito, pero habrá llegado muy tarde. ¡Quítale el Miraculous a Kat Noa! ¡Ay, por favor, maledictadorcito! ¿Puedo quedarme con él un poco más? Bueno, si eso te hace feliz... ¡No me decepciones, maledictador! ¡O te quitaré tus poderes! ¡Ahora es totalmente inofensivo! ¡Quitarle su Miraculous será como quitarle un dulce a un bebé! ¡Seiscientos cincuenta! ¡Maestro Moth! ¡Un villano transformó a Kat Noa en un gato! ¿Qué? Pero... No debiste dejarlo solo. Está en manos de Hawk Moth. Lo sé, pero el amuleto encantado me trajo aquí. Hmm... Y el amuleto encantado no falla. Marinette Dupine Chain. Elige a un aliado de confianza para ayudarte en esta misión. Elige sabiamente, ya que estos poderes deben ser usados para el bien común. Cuando la misión termine, deberán regresarte al Miraculous. Debo elegir a alguien que no se deslumbre por el poder. ¿Que me ayude a atrapar a maledictador? ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Eso es! Espera, ¿en qué estoy pensando? ¡Cantientos instintos, Marinette! ¿Estás seguro de que quieres dárselo a ella? Descuide, maestro. Esta vez sé cómo usarla para el bien. ¡Hola! ¿Dónde está su hija? ¿Quiere hacer un pedido? Por el poder que me confiere, declaro que los padres de Marinette Dupine Chain se vayan de París para siempre. Buscaré a Chloe antes de que el maledictador la encuentre. ¡Marinette! ¡Mira! ¿Qué están haciendo? Escóndete, Tiki. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Oh, Marinette! Un hombre llamado maledictador te buscaba. Gracias a él, nos vamos de París para siempre. Ven con nosotros. El último en llegar es un huevo podrido. ¡Mis pobres padres! Tenemos que detener al maledictador Marinette. Lo sé, pero antes debo encontrar a Chloe y no puedo hacerlo sola. Habló de su guarida secreta en su documental. Un momento. ¡Ya sé dónde está su guarida! Chloe, ¿dónde estás, cariño? He hecho casi todo lo que querías que hiciera. Para que te quedes con mami y papi. Por favor, Chloe, no querrás hacerme enojar. ¿Oh, sí? Mi paciencia tiene límites, Chloe. No me hagas enseñarle a todo París lo poderoso que puedo ser. No la encontramos, maledictador. Pues sigan buscando. Debe estar escondida por aquí. ¡Aficienme cuando la encuentren! ¡Claro! ¿Estás bien? ¡Lady, va por mí! ¿Vas a ayudarme, verdad? Quiero ayudarte, Chloe. Pero antes, necesito que me digas lo que pasó. ¿Por qué está tu padre, digo, maledictador tan enojado? ¡Escupada a una perdedora súper tonta llamada Marinette Opeincha! ¡Es una inútil de mi salón! ¡Y me envidia! ¡Posa todos en mi contra y... Quizá esa chica Marinette no tiene toda la culpa. ¡Ah! ¡Ay, bueno! ¡Ok! No todo fue culpa de Marinette. A veces es muy mala conmigo. Pero de hecho, esta vez papi se enojó totalmente solo. ¿Totalmente solo? Sí, porque hubo algo que no pudo hacer. Chloe, soy yo. Ladybug, confía en mí. ¿Puedes decirme la verdad? Es que yo... Yo... Fui... Fui yo. Lastimé los sentimientos de papi porque quiero irme de París para siempre. ¿Por lo que pasó en la escuela? Estoy segura de que lo que dijo Marinette no lo dijo en serio. ¡Ah! No solo es ella. De hecho, ella ni siquiera me importa. Es que no tengo razones para quedarme. Nadie me quiere. No tengo amigos. Soy... Inservible. Ah... Un amigo me dijo que nadie es inservible, Chloe. Es fácil para ti decirlo. Tú eres Ladybug, una super heroína. Tienes un propósito. Sí, puedo arreglar muchos desastres. Tú misma lo dijiste en tu documental. ¿Lo viste? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Eso fue ridículo! ¡Totalmente ridículo! ¡Ahora me doy cuenta! No te preocupes, Chloe. Puedes arreglar tu desastre si eso quieres. Puedes tener un propósito, pero tienes que quererlo. ¡Ah! ¡Claro que sí quiero! Chloe Bourjois. Te doy el Miraculous de Abeja que te da el poder de inmovilizar a tu oponente. Lo usarás para el bien común. ¡A tus órdenes, reina mía! Cuando la misión termine, tendrás que regresarme el Miraculous. Chloe, ¿puedo confiar en ti? Esta vez no te decepcionaré, Ladybug. ¡Volen a combate! Siempre soñé con hacer esto. ¡Contigo! Tenemos que trabajar en equipo. ¿De acuerdo, Quimby? Sí. No te preocupes. Llevo mucho tiempo practicándolo. Señor alcalde, digo, maledictador, está rodeado. Por favor, entregueso a Kuma y olvidaremos que esto sucedió. Oh, ¿quieren tomar té? Cariño, tienen cosas más importantes que hacer. Por el poder que me confieres, declaro que son mi escudo. Nadie pasará, maledictador. Este es el plan. ¡Ya voy, papi! Lamento haber herido tus sentimientos. Deja esas tonterías de una vez. Ay, mi corazoncito. Te ves tan linda en ese traje. Ay, por favor. Es que mamá sea normal. No soporto verla así. Tus poderes son ridículos. Totalmente ridículos. ¡Ya basta! Ahora vas a hacer lo que yo te diga. Por el poder que me confiere. ¡Denme sus Miraculous! Así no lo vas a lograr. La gente respeta el poder absoluto. Tienes razón, Hawk Moth. Por el poder que me confiere, declaro que todos son mis esclavos. Esa burbuja será muy difícil de esquivar. Se va a apoderar de toda la ciudad. Tenemos que pasar a sus guardias. ¡Amuleto inventado! Este amuleto sí será efectivo. Yo jamás usaría algo así. ¿Estás segura? Sí. Tú tendrás que sacar el aguijón. ¡Banano! Concéntrate en maledictador. Yo me encargo de los guardias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, 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 no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Lo pienso, papi! ¡Es tu turno, Ladybug! No más maldades para ti, pequeña goma. ¡Es hora de terminar con la maldad! ¡Te tengo! ¡Adiós, mariposita! ¡Miraculous Ladybug! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y ahora qué hiciste, André? ¡Ay, qué lástima! No me digan que me perdí de la fiesta. Sí, te perdiste de Queen Bee y Ladybug salvando a París. Esta vez de verdad. No entiendo, Ladybug. ¡Zumbido, fuera! Ser super heroína no solo es arreglar desastres. ¡Ganamos! ¡Mati! ¡Mati! ¡Vamos! ¡Hay que ir a casa! Lo siento, mi Lady. Esta vez fui completamente inútil. En realidad fuiste la clave para vencer a Maledictador. ¿En serio? ¡Cuéntamelo todo! ¡La próxima Ladybug, fuera! Te arriesgaste al confiar en Chloe Bourjois con este Miraculous. ¿Crees que tiene lo necesario para ser una heroína? Sí, lo creo. Ladybug me ha hecho una mejor Marinette, así que quizás ser Queen Bee haga de ella una mejor Chloe. Eso habla de tu nobleza, Marinette. Está bien, Janive. Yo me encargo. Mademoiselle, ¿estás segura? Sí, tengo que hacerlo yo misma. ¿Chloe? ¡Oh! ¿Tu pein chan? ¿De acuerdo? ¡Ven a tu tonta fiesta! ¿Ahora qué? Mira eso. Es una fiesta para honrar a la chica que salvó París. ¡Oh! ¡Queen Bee! Pero... ¡Yo soy Queen Bee! ¿Están... ...haciendo una fiesta para mí? ¡Chloe! ¡Creí que te había perdido! Ok, no hay por qué hacer un escándalo. Además, estás arruinando mi ropa. Lo siento. Está bien, está bien. Suáltame. Quiero mostrarte la funda de diamantes que me dio papi. Tu papi no puede comprarte algo así, ¿o sí? Fuiste muy amable por hacer esta fiesta para Chloe. Bueno, si pudo salvar a París, tal vez también ella pueda salvarse. ¿No crees? Reina Rouge y Kara Pace le ayudaron a Lady Boga a salvar a París y nadie les hizo una fiesta. Porque no conocemos su verdadera identidad, no como Chloe. Si Chloe puede sentirse útil, seguramente cambiará de actitud. Bueno, paso a pasito. 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 Paso a pasito.